La denuncia de dos padres que reclamaban más tiempo libre para sus hijos ha dejado por segundo año a este colegio coruñés de Oleiros sin deberes. Lograron que se cumpliera a rajatabla una norma autonómica de 1997 que los prohíbe. Paradójicamente el resto de los centros siguen mandando tarea para casa. Muchos padres de esta escuela de primaria exigen deberes para sus hijos porque refuerzan el aprendizaje y aprenden a ser responsables. Que hay asignaturas, por ejemplo matemáticas, literatura, que hay niños que necesitan reforzar algo en clase, pues memorizar, algo de refuerzo. Yo no pido tres horas de trabajo en casa. Ya no es un problema de que los padres queramos licenciados de ocho o nueve años, no se trata de eso, se trata de que necesitan hábitos. Un hábito que según estas familias les va a ayudar en el instituto. El debate está abierto. Algunos centros de primaria han optado por los deberes solo en el aula. Creen que el exceso de actividades fuera de horario empeora los resultados y apuntan este dato. En los países más envidiados los deberes se reducen al mínimo. En Finlandia de 15 a 30 minutos diarios. En Reino Unido una hora hasta los siete años. Dos horas y media para adolescentes. Los padres solo deben hacer de guía. Más que ayuda para que el padre las haga propiamente es más bien esa orientación. Ese te acompaño en el camino del aprendizaje, pero eres tú quien tiene que recorrer ese camino. Los expertos creen que media hora es más que suficiente.